Música Alrededor de 4 niños de 3 instituciones educativas de la urbanización San Luis en Nuevo Chimbote se intoxicaron al consumir conservas de pescados que le brinda el programa de alimentación escolar Caliguarma. El gobernador del distrito, Jorge Albines Soto, aseguró que los proveedores fueron separados del programa Caliguarma. El gobernador del distrito, Jorge Albines Soto, aseguró que los proveedores fueron separados del programa. Entre 4 a 5 niños, siempre como digo ha sido cosa leve, pero de todas maneras nosotros hemos tenido que corregir a tiempo, a fin de que esto ya no pueda ocurrir. Los menores ingresaron de emergencia al hospital regional este último fin de semana, pero afortunadamente ya fueron dados de alta. ¿Cómo lo encuentran este momento? ¿Han sido tratados? Ya han sido dados de alta y no más, han sido dados desde casi un instante. ¿Cuáles son los principales síntomas que en este caso los niños presentaron? Ha habido, por ejemplo, dolores de estómago y pérdida de líquidos, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.